La Diputación de Ciudad Real potencia y apoya un año más el desarrollo del programa Somos Deporte 18 2021-2022, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el objetivo de generar entre los escolares hábitos saludables, sobre todo en los pueblos pequeños, donde tienen más dificultades para ofrecer la posibilidad de practicar deporte. El deporte vuelve tras año y medio de pandemia, como ha ocurrido con la cultura en condiciones de seguridad. Así lo ha afirmado el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien ha participado en la entrega de material deportivo a los 69 municipios ciudadrialeños que han decidido participar. Un acto al que ha precedido la celebración de una jornada sobre modelos de gestión deportiva en la administración local, en la que Caballero ha anunciado que la institución provincial está en condiciones de financiar en igualdad de condiciones a los clubes masculinos y femeninos que participan en competiciones nacionales. Es una obsesión permanente la que tenemos por garantizar que sean condiciones para el desarrollo de la práctica deportiva, tanto de los chicos como de las chicas. En este sentido, creo que ya estamos a punto de conseguir el objetivo de financiar en igualdad de condiciones a los clubes nacionales masculinos y femeninos para que reciban la misma cuantía si están en la misma categoría. No tiene sentido que, es verdad, que aunque los costes son distintos, pero no tiene sentido, ni tiene lógica, ni tiene justificación, ni desde luego es igualitario que a un club de chicos en una determinada categoría nacional lo financiemos con X y a un club de chicas en la misma categoría, en una modalidad deportiva similar, la financiemos con menos X. No tiene lógica, no se justifica y desde luego ahí es un paso que estamos dando para conseguirlo. Se ha procedido a la entrega de 2.300 balones de fútbol sala, fútbol 11, fútbol 7, baloncesto, balonmano y voleibol a los representantes de los 69 municipios que se han sumado a Somos Deporte 18 y ropa deportiva para 120 equipos de las localidades menores de 3.000 habitantes. Caballero ha tenido palabras de agradecimiento para los alcaldes, concejales y técnicos que han tenido la oportunidad de conocer no sólo el alto nivel de implicación de los gobiernos de la región y de la provincia en la promoción del deporte y en la rehabilitación y dotación de instalaciones, sino también para aprender de las experiencias y proyectos que se están llevando a cabo. Ha destacado de quienes hacen posible programas como Somos Deporte 18 su compromiso y dedicación. Ha añadido que dentro del compromiso de facilitar al máximo que se haga deporte en los pueblos pequeños, tiene también una especial relevancia el esfuerzo que hacen las familias para que los más pequeños participen. Ha otorgado además una gran importancia al fomento del deporte femenino como instrumento que coadyuva a lograr la igualdad de oportunidades.